Ahora sí, ya agarré una hoja más que había agarrado la que tenía el hoyito muy pequeño y así no se puede. Esta que tiene más grande, vente rápido. Entonces esta ya lo que haces es ponerla aquí así y tejerla, coserla, digo, agarras uno de aquí y otro de este lado. Siempre agarras este de la orillita y este de acá, mira así. Uno de acá y otro de acá. Así. Hasta que te quedes ya sin ningún punto, que esté todo bien cosidito. Gracias. 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 Entonces luego, ya que está así, lo vas a agarrar aquí así en medio así y le juntas esto. como para juntar esto, agarras así y así, o sea como que juntas todo así y le avientas unas puntadas para que quede junto eso, así por acá abajo y por acá y luego ya le rematas, aquí no importa que se vea el hilo nada porque esto lo vamos a tapar cortamos, no al ras para que no se vaya a descoser y entonces ya hicimos esta tira con seis puntos y más o menos calculando que va a cubrir esto más o menos esto yo le puse de larguito como unas diez vueltas le haces más o menos seis puntos y diez vueltas para que te salga ese este esa tirita esto y entonces esto aquí vas a envolver esto para cubrirlo así le da la vuelta no importa que quede encimadito eso no tiene importancia, no se va a ver aquí ahí y le coges te vienes para acá y le da la vuelta Y así cerrando esto. Para modo de que tratas de agarrar, luego le metes aquí como agarrando acá abajo para que no se te vaya a estar moviendo ni nada, que quede fijo. Y ya para rematar, tratas de sacarlo por acá abajo para poder rematar y que no se vea el nudo del remate. Dejadas un poquito y luego ya como que metes la hoja por acá para no cortar donde estuvo. Hago el remate para que no se vaya.